Y a mí tras ellos, para no perdernos, no divagar, a mí también aprovechando y mandándonos un saludo a Brenda Basurto, que por ejemplo es también una de nuestras, ¿cómo se dice? No es televidente, ¿verdad? Internauta. Internauta, ¿no? Que nos decía, es que yo nunca había escuchado de Lensoy y empezó eso, y se vio las manos, y dijo, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, créanme que casos como de ella y de otras personas que afortunadamente pues sí van más de 10, que les mandamos un saludo, eso alienta, ¿no? Ver que ustedes también lo pueden hacer, que no nada más es de creación y de que porque digamos las cosas es otro mundo. También, como decía acertadamente, ¿no, Frank? Tenemos que tener objetividad. Dice, sí, ya me vi las manos, ¿qué sigue? Pues más experiencia, ¿no? Abrir toda esa percepción a lo sentido, ahondarse en la recapitulación, en ver qué es lo bueno, qué es lo malo, romper temores y inseguridades, pero también mantener una actitud coherente, prudente, objetiva, porque luego teniendo ese control, si nos dejamos ir, ¿no? Por todo este apapacho, pues podemos llegar a crear una fantasía que por un lado nos traería muchas malas consecuencias y por otro lado, ¿no? Si fuera nada más depredador de hacer daño de... No, no tendremos que ahora sí concentrarnos, fijarnos objetivos, metas, paso a paso y conseguirlas, ¿no? Que es también algo importante. Entonces, si se abre un mundo, ¿pero qué implica en ese mundo una dirección, un sentido y es el que hay que evaluarlo? Fíjate que la torteguidad se puede entender como una religión, te dije, en el sentido de que es un sistema de creencias y prácticas. Las prácticas corroboran las creencias, eso es lo que la distingue de otras religiones. Cuando yo escuché por primera vez, bueno, cuando estudié hace mucho tiempo, las cuestiones referentes al nahualismo, lo estudié de una manera académica y pensé que esa era una creencia más de tantas que hay en las religiones de la Tierra, creencias indemostrables. Te pongo un ejemplo de una creencia indemostrable, que Dios existe, eso es indemostrable. No importa lo que sientas en tu corazón, por Dios, eso es tu subjetividad. La demostración significa que tú me lo demuestres a mí, no que lo sientas tú. Te pongo otra creencia, que vas a reencarnar o que vas a resucitar o cosas así. Yo necesito demostraciones ahora, no demostraciones para después, porque entonces no son demostraciones. Por otro lado, tenemos en el caso del nahualismo una propuesta que te dice, no, 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 espérate, no se trata de que tú creas que va a pasar en el futuro, se trata de que puedas hacerlo aquí y ahora. En el momento en que me decidí a practicar, empecé a ensoñar, y al ensoñar ya me di cuenta de que esas creencias tolpecas no eran como las demás creencias de las religiones de la Tierra, sino que eran la esencia misma de la verdad, que se demostraban en el acto, se demostraban a sí mismas. Una característica que distingue a la tortequedad de otras religiones es que en las demás religiones, incluso aquellas que son muy refinadas y que te proponen una práctica efectiva, hay ritos, y el compromiso y la pertenencia, la relación con el grupo y con la religión es a través de un rito. Te pongo un ejemplo, el bautismo. Los cristianos pues se bautizan, ya sea asperjándoles agua o sumergiéndose en agua. Es un símbolo de que entro al agua de la conciencia y salgo, y salgo como un nuevo ser. ¿Ves? Es el agua de la conciencia cómica. Pero la verdad es que hasta donde he visto, los cristianos entran y salen del agua y siguen exactamente iguales. Si cambiaran, no necesitarían irse a confesar de cuando en cuando, pues ya serían impecables. Así que si tienen que seguirse yendo a confesar y siguen llenos de problemas, significa que el bautismo no significó absolutamente nada en su vida. Fue un rito y además un rito vacío. El equivalente tolteca del bautismo es el ensueño. Y eso establece una gran diferencia. Porque una vez que tú ensueñas, es tu derecho, es tu propiedad, es tu demostración, estás en tu elemento. Es decir, ya no se trata de que tengas que creer en lo que dice un sacerdote, no creer en tu propia experiencia, así de sencillo. De esa manera la toltequidad te propone ir sustituyendo los ritos externos, que son modos de socialización y modos de decirle a otros cosas, por experiencias internas, por experiencias que te demuestren a ti mismo dónde estás. Para que encuentres tu propio camino, que no es el camino de los demás, es el camino tuyo. Cada persona en la toltequidad tiene un camino, tiene un camino propio. No hay un camino colectivo. El colectivo es cuestión de rebaño. Así que cada cual tiene su propio camino, es el camino a su propia libertad. Un ser libre, pues puede hacer absolutamente lo que le dé la gana. No necesita hacer cosas prefijadas. Por lo tanto el camino es propio. ¿Qué estás tratando de hacer cuando te entras en el camino tolteca? Estás tratando de hacer lo que a ti te dé la gana. Ahora, tienes que tener en cuenta que un ser libre tiene que hacerse responsable. Porque si no se hace responsable, no es libre. Si no se hace responsable de sus acciones, está siguiendo sus gestiones. Entonces la toltequidad también te propone que te hagas responsable de lo que dices, de lo que piensas, de lo que crees. ¿Crees en Dios? Pues demuéstratelo a ti mismo hoy. Y eso se puede hacer muy fácil. Deja de comer y de tomar agua hasta que se te manifieste. ¿Qué puede pasar? Que te mueras. Eso va a pasar de todas maneras. No te atreves a hacerlo, entonces no mencionas la palabra de Dios porque no es digno el usar su nombre en vano, según dice la Biblia. La propuesta tolteca es muy sencilla. Y empieza con... ¿Quieres conocer a Nahual? Atrévete a dar un salto más allá de tu cotidianidad. En la cotidianidad te dijeron que hay vigilia y sueño. Que hay un momento en que uno está despierto y que es la realidad. Y hay un momento en que uno está dormido y hay fantasía. Atrévete a romper con esa imagen maniquea, dualista del mundo. El mundo no es una dualidad, el mundo es una integridad. Sea que estés dormido o que estés despierto, hay algo que no cambia en ti. ¿Qué cosa es lo que no cambia, Vicente? Pues esa... Sea que estés dormido o despierto, estás percibiendo. Sea que estés dormido o despierto, estás percibiendo. Sea que te des cuenta o no, estás percibiendo. Eso no cambia. Y esa es la realidad. ¿Qué es lo que percibes? Eso es irrelevante. Tú percibes una cosa, yo percibo otra. Ahora mismo estoy mirando lo que hay allá atrás y tú no lo estás viendo. Es decir, eso es irre... ¿Qué percibimos? Es irrelevante. El hecho es que percibimos y la percepción se puede potenciar. Y podemos percibir más y mejor. Y eso nos explica cómo es el universo. La naturaleza del universo no es material. La naturaleza del universo es perceptual. En la medida que percibes más y mejor, te estás enraizando por el universo. Estás llegando a la esencia del universo. Y además está siendo obvio para ti. No se trata de que no tengas que creer por artículo de fe. En la toxicidad no se te pide fe. De hecho, si tienes fe todavía no estás preparado para ser torteca. Tú tienes que atreverte a convertir esas creencias en demostraciones. Entonces ya sí vas a estar en el camino. Bueno, ayer me decía Tecpatl que soñó y se veía a sí misma, soñando, fíjate qué palabra uso, con un ojo abierto y otro cerrado. Es decir, un ojo estaba en el tonal y otro en el nahual. El tonal es la cotidianidad y el nahual, pues, las formas no cotidianas y mucho más amplias de percepción. Y se dio cuenta, y eso es lo interesante de esa experiencia, que era más que ensueño. Y se lo dijo a mí misma, esto es más que ensueño. Esto no es simplemente ensueñar, esto es mucho más que ensueñar. He escrito muchas veces, y lo he mencionado muchas veces, que para mí la palabra ensueño es incorrecta. No da la talla. Porque comienza con una experiencia que todos conocemos, una experiencia cotidiana, por lo tanto reduce el resultado a esa experiencia cotidiana. Cuando hablamos de ensueñar, estamos rindiéndole tributo a la comunicación cotidiana. ¿Cómo le vas a hablar a un niño de temas que todavía no ha estudiado, que no conoce? Pues a través de palabras de transición. Palabras que no describen enteramente el tema, pero más o menos lo van introduciendo. Y así es como todos aprendemos. Tenemos que tener en cuenta que la palabra ensueñar, ensueño, esos son términos de transición, no describen la experiencia real. Describe más o menos lo que podemos representarnos de esa experiencia cuando todavía no la tenemos. La idea no es realmente, no es solo tomar el control del sueño, porque eso todos aprendemos a hacerlo en el momento en que ya no nos orinamos en la cama. Así que eso es solo una etapa inicial. Tomar el control del sueño es lo elemental, es lo que se espera de un adulto. Hay que seguir, hay que ir mucho más allá. El ensueño no es simplemente para tener un control de los elementos a nuestro alcance. El sueño es para tener proposiciones creativas, para participar en un proceso de creación. El resultado de esa creación es el universo. El universo está siendo generado en este mismo momento por aquello que llamamos ensueño. En un lenguaje un poco más avanzado, más refinado del nahualismo, ya no le llamamos ensueño. Ya le llamamos realidad. Sí, también han surgido varios comentarios sobre, ¿y ahora qué paso voy a dar? Ya me vi las manos, ¿ahora qué? Estamos también acostumbrados, ¿no? Pero cuando vas a este mundo, o sea, vuelas o nadas o se rompen, ¿no? Estas dimensiones de lo cotidiano y esto permite que tengamos oportunidad de trascender, ¿no? Entonces, esta expansión hace que sea muy importante, ¿no? La dimensión de esta percepción y cómo experimentarla, ¿no? Porque si es igual, va a haber ocasiones en las que puedas tener control de tu experiencia, de tu sueño y llevarlo más allá, ¿no? Entonces, es importante avanzar en el camino y ese camino, ese espacio, trascenderlo, ¿no? A trascenderlo a estas barreras que nosotros tendemos en esta carne, en esta canalidad y descubrir cuál es la verdadera naturaleza, ¿no? De este universo, ¿no? Fíjate que, hablando ya de pasos y de qué hacer después que uno se ve las manos. Bueno, síguetela viendo, ¿ok? Síguetela viendo hasta que sea algo completamente deliberado, hasta que estés seguro de que puedes verlas esta noche. Es decir, digas, esta noche lo voy a hacer, con toda seguridad. Bueno, podría ocurrir un accidente o puede que toquen la puerta y me despierten, no sé. Pero digamos que hay un 90% de certidumbre de que eso va a ocurrir. Cuando tengas ese grado de certidumbre, por sí sola se va a abrir una puerta en el ensueño. Eso se llama pasar de la primera compuerta a la segunda. Carlos Castaneda fue el que creó este lenguaje de las compuertas de ensueño, pero en otras tradiciones de la Tierra se le llama de otras mil maneras. Iniciaciones, etc. Incluso esto está aludido en un libro que se llama Alicia a través del Espejo de Liu Karo. Y él dice que en el mundo del Espejo había ocho estados que se separaban por ríos. Había que cruzar siete ríos para llegar al estado final en el que él dice todos vamos a ser reinas. Y es muy interesante que use el femenino. Pues bien, después que te ves las manos y que sigues intentando vértelas y te las ves tres, cuatro, cinco, seis veces, la siguiente etapa de tu ensueño es que fijes los elementos del sueño. Tienes que aprender a lo siguiente. No prestarle atención a las cosas porque brillen o porque se muevan o porque llame la atención. No. Si le prestas atención a las cosas que te saltan a la vista, pues estás otra vez en una experiencia cotidiana. Eso es lo que hacemos cotidianamente. Nos quedamos fijos en aquellos significados que nos llaman la atención. Tú tienes que aprender a ser el dueño de la atención. Es decir, espérate, voy a echar miradas cortas en torno y parejas, parejas, pase lo que pase, dándome cuenta de que lo que hay allá, todo es equivalente, todo es perceptual. Y todo en la percepción es equivalente. Ponte en el lugar, por ejemplo, de un niñito. Un niñito lo mismo aprecia una cosita chiquitita que una cosita grande. Una cosa valiosa que una cosa que no tiene el menor valor. Porque está viendo la realidad de las cosas. Está viendo que es percepción. Somos nosotros los que le damos valores morales y valores económicos y todo tipo de las cosas. Los que caemos entonces en un mundo de cualidades y de abstracciones. Pero el mundo objetivo, el mundo real, es el mundo de la percepción. Entonces tienes que aprender a soñar de esa manera. Eso se llama trascender la segunda compuerta. Es decir, lanza miradas cortas en torno, no te fijes en nada. Eso de por sí va a jalar la energía. Te vas a hacer un depredador eficiente de energía. Vas a comprenderlo en el momento que pase. Vas a entrar en relación con, para empezar, con personas, con entidades, como le quieras llamar, que están haciendo lo mismo que tú y van a empezar a intercambiar información. El intercambio de información es una manera muy eficiente de intercambiar energía. ¿Ves? ¿Qué estás haciendo? Estás intercambiando experiencias que no has tenido tú todavía, las ha tenido otro. Y eso te permite aprovechar mejor tu propia energía para no desgastarte una y otra vez, para no tener que recurrir al método de ensayo y error. Cada proposición de la brujería se ha generado por el método de ensayo y error. Y la inmensa mayoría de las veces, eso condujo a fracaso. ¿Ves? Pero de pronto alguien tuvo éxito y ese alguien transmite su experiencia. Y eso se llama cultura y en eso consiste la cultura. La cultura en el sentido torteca, la cultura amplia, no es solo memorizar cosas de matemáticas y de lengua o de historia. La escultura implica cultivarse internamente, cultivar la percepción, cultivar los sentidos, cultivar la capacidad de hacer asociaciones, cultivar la capacidad de integrar el mundo, es decir, de ver un mundo. Eso es un logro perceptual. Y sobre todo cultivar la capacidad de interpretar. Porque no se trata solo de percibir sensaciones. Esa es la materia prima. Tenemos que ser capaces de interpretar todo eso para proponernos un destino. Para proponernos nuestro propio destino. Es decir, ya les he puesto otras veces el ejemplo de un estudiante que entra a una biblioteca para hacer su tesis. ¿Qué es lo que necesita el estudiante? Saber primero qué tema. Saber qué tema y saber dónde buscar ese tema. Porque si la biblioteca tiene un millón de libros, simplemente no puede hacer su tesis y empieza por el primero. Tiene que ir directo y buscar el tema específico que quiere. ¡Gracias!